Me tomas o dejas Me daña tu juego insensible Y ruego que quieras hablar Más nada me dices Mis manos hoy tiemblan Y muerdo palabras que solo te piden Que cambies la espera De amor imposible Tu encuentras en mi calor Tu que tomas de mi lo mejor Tu escúchame por favor Silencio su amor No rompas mi corazón Amor que trasciendes Horarios de estrellas Por mágicas sendas Amor insensible Escucha y no olvides Escucha y no olvides Tú Que encuentras en mi calor Tu que tomas de mi lo mejor Tu que tomas de mi lo mejor Tu escúchame por favor Silencio su amor Silencio su amor Silencio su amor Silencio su amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.